Ya se lo dije a usted en un debate, usted no es ni de izquierdas ni de derechas, usted es de lo que haga falta y de lo que le ordenen desde arriba, porque usted no manda ni siquiera en su partido. Le iba a decir a usted que es la marioneta gatopardiana de las élites, pero creo que me entenderá mejor si le digo que es usted el chicle de MacGyver del régimen. Vale usted para todo. La manera en la que le está humillando en esta Cámara el señor Rajoy es bastante vergonzante, señor Rivera. Incluso en estos días ha llegado usted a reconocer que por España ha perdido usted la credibilidad. Casi ha escrito usted su propio epitafio. Perdí la credibilidad por Dios y por España. Y es que lamento informarle de que su papel en nuestra historia política se está agotando. Ustedes nacieron para frenar el cambio y para ser la muleta de lo viejo. El otro día lo reconocía con singular desvergüenza la señora Villacís. Nuestro objetivo era evitar que Podemos gobernara. De momento lo han conseguido, pero me temo que la burbuja naranja se está desinflando y este intento de investidura fallida va a dejarles a ustedes ocupando el papel que les corresponde. Es lo que tiene ser el chicle de MacGyver. Dura lo que dura.